Muy buenas a todos chavales de Sg7 Y estoy comentando otro video más Y estoy aquí con un amigo, Seryu LOL Y ahora había un parado en el servidor De como una hora o así Y ahora pues estamos Por fin en los juegos del hambre A que hora gavarena Vamos, vamos a la 4 va Sgjoin4, Seryu Vale Eh, ya me dijo Spade tu arco Yo arco no, tío Con barra, Sg, bote, con V Vale, me cojo el arco Tú, tío, que poca gente Claro, acabado de ver esto El servidor ya se ha llenado, tío ¿Cuánto? Menos mal que he perdido antes en la partida aquella ¿Eh? ¿Seryu? ¿Dónde estás? Ahí Menos mal que antes he perdido en la partida aquella Que si no, ahora no entrábamos, eh Ya Eh, os explico Es que estábamos jugando al gamemo Grabando, pero me han matado Y no lo voy a subir porque solo duramos un minuto Así que Ni un minuto, onda Bueno, un minuto de partida de verdad Que Y de Podernos pegar, pues 10 segundos Mira, Superman está aquí Tutu, quedamos en el puente ¿Qué puente? Ese que hay delante O un palito Los botas Abro un cofre O botella de encantamientos O una espada de madera Aunque ya la tengo Pero bueno Un arco Vámonos Más botellas de experiencia Un casco de oro Filetes Vale Joder, yo no he cogido Yo no he cojo nada, tío Madre mía, serio ¿Cómo la lias? Tengo aquí 10 botellas de subir de nivel, tío Me las voy a echar todas Vale 6, 6, 6, 6, 6 6 niveles 6 niveles ¿Dónde estás, serio? Por aquí En el cofre En el barco Este raro ¿Qué barco? Dos de piedra ¿Pero dónde estás? Estoy en el puente Pues yo no estoy en el puente No sé ni dónde está el puente Pero si estaba delante Que habíamos quedado ahí, tío Tío Mira A ver ¿En qué barco estás? Estaba cogiendo cofres 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 Coño Tú, tío ¿Dónde estás? Dejos Pero Explícame, tío Vamos a la flor ¿Ves la flor? Hay una flor ahí ¿Una flor gigante? Sí Vale, voy para allá He encontrado espadas Y pociones Y flechas Flechas Tú las compartes Sé que yo tengo un arco Es que hay muchos cofres, tío Vamos a ver todos los cofres que hay Quedamos en la flor Quedamos cuatro jugadores ¿Cuatro? Sí Es a encantamientos Oh, pantalones de hierro Gua, tío He chetadísimo Estoy en el puente Creo Me están pegando ¿Dónde estás? ¿Dónde quedamos, tío? Madre mía En la flor En el puente Ya te veo Ya te veo Serio, te veo Párate quieto Me están pegando Me están pegando Me están pegando Me están pegando Lo, a mí también me han pegado Serio Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy, estoy Me está pegando un tío Con una espada de oro ¡Huyo! Lo, a mí me han matado, tío Está cogiendo el arco Y me matan Tú, tío Necesito flechas Si tuviera ahora flechas Yo tenía un móvil De flechas Pero me han matado ¿Qué estás comiendo, tío? ¿Eh? Nada Me está pegando, tío El chetado ¿A qué le va a caer? Bueno, la que me va a caer a mí Bueno, me han matado Bueno, vamos a seguir jugando Vamos a la siete Me vamos a matar Espérate Vale, vale Vale Vamos Que empiezan diez segundos Corre No me deja Está llena, pone Vale, pues me piro Vamos a la nueve Que mola un montón Ya ha comenzado Vaya, hombre Pues vamos a la cinco Que un tío ha dicho Join cinco A la dieciséis A la dieciséis Que acaban de acabar Uy, esta me encanta además Vale Me coge la espada Anda, me da igual Yo también me la he cogido ¿Tú estás? Sí, sí, ya te veo Al otro lado tuyo Atrás tuyo No, no hay gente Hay muchos cofres, eh Hay muchos cofres Voy a coger Gofres Hay gofres Tú, tú A partir de ahora los cofres Le llamamos gofres Vale Gofres Gofres, hay gofres Hay gofres Hay que darle a mayúscula No, para coger las cosas Mayúscula y clic Vale Vale Mientras esperamos Tú vota Barra SG Vote Empiezan treinta segundos Señores y señoras No voto No voto No voto Veinte segundos Tú, tú Vamos en equipo, ¿no? Sí Sí Tú, luego Nos podemos matar En la siguiente partida Somos enemigos Ah, vete a la mierda No, tío Mola ¿Quieres perder? Quiero ganar Porque te voy a matar Así que No hay nada En los cofres Un diamante Sí Y un mechero O una espada de oro Vámonos Palitos Palitos Pongo la pechera Tú, Serio Sígueme ¿Estás? No No Pan Cofres Bueno, gofres Oh, otro arco Con dieciséis flechas Vámonos Palitroques Estoy cogiendo flechas ¿Me estás siguiendo? No, no No ¿Dónde estás, tío? Estoy aquí Está en los cofres En los cofres Vale, vale Le pido alianza a este tío ¿Eh? Le pido alianza a este tío ¿A quién, tío? ¿Y a mí qué? No, porque Lo voy a matar ahora Cuando nos podamos pegar Le mato Vale, vale Ahora voy a matarle Que ya nos podemos pegar Voy a matarle Toma, 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 toma Han pegado Vamos, Serio, eh Mátale No puede vivir demasiado tiempo Tú, tío ¿Qué control tiene para ir para atrás, chaval? Cierto Toma, le queda poca vida Vale Lo que has cogido Lo que has cogido Lo que has cogido No tenía nada, tío Bueno, tenía unos filetes Tú, y tengo un diamante Si encuentras otro, me lo das Bueno, no Porque sería injusto Aunque hay un cofre Ya Bueno, tengo para hacer una aspa de piedra La voy a hacer Dios 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 de ¿Dónde estás, tío? He cojido un cofre ¿Dónde está? ¿No hay una mesa de caspeo por aquí? No la encuentro, tío Me ordeno el inventario Serio, te veo, creo Si no eres tú Le mato a ese tío No, no soy yo No, no soy yo Sí, estoy aquí Estoy aquí Aquí hay palitos Aquí hay palitos Voy a dejar cosas que no necesito Tú, tío No me la voy a jugar No me la juego ¿Dónde estás, tío? Vamos a buscar una mesa crafteo ¿Hay alguna trampa? Buah Como a mí mañana Sí, sí Pero ¿Dónde hay una mesa crafteo? Oh, una pechera de hierro Y un casco de chain Vámonos Voy chetao Bueno, tampoco me tan chetao Pero Flechas 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 Te las he robado en la cara Ya ves, tío Vete a la mierda Aquí hay placas Tú, tío Tengo 24 Ven, 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 ven por aquí Tengo 24 flechas Te doy 12 Ven Hay bug Tú, tío 12 flechas para ti 12 flechas para mí Ven, ven Ven, ven Ven por aquí Ya, ya Lo abierto ya Me pongo los pantalones Ya está Tengo más corazones De la mitad, creo Más armaduras Tú, tú Aquí hay otro cofre Escondido ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ten mucho cuidado aquí, eh Una mesa de crafteos Mira, mira ¡No! Que es una trampa Que no ven las pressure plates Mira, vamos a aturar Una caña de pescar Para ver lo que pasa Tío, no No, no No le afecto Nada Nada Es una trampa, tío No, no te metas ahí, tío No te metas Tengo muchas flechas Tengo muchas flechas Por esto, nada No, la cae uno No, la cae uno Ah, vale Vamos a matar a un tío Y luego ya se lo quedaremos tú y yo ¿Tienes arco? ¿Eh? ¿Tienes arco? ¿Serí? Pues dame a mí las flechas, tío Que yo sí que tengo Voy completo Voy completo Pero dame las flechas, tío Espérate 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 Mira, mira Acá hay coge Pero estarán robados, creo No No están robados No están robados Hay piedras Mira, está ahí Está ahí Que se le ve el nombre Vamos a por él Vamos a por él Yo te sigo Estará por aquí Buah, ya le veo ¡Que viene! Corre, corre, corre Entra, 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 entra Toma, 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 toma Tú, que me mata Voy a coger el arco ¡Wooow! Huele Vale, es serio Batalla de honor Cada uno a una punta Va a ser, va a ser raro para mí Tener que matarte Pero No, tío No, tío No me mate Ya solo quedamos tú y yo ¿Dónde está? Espérate, pero espérate Estamos nosotros dos solos ¿Dónde está? Cada uno a una punta Espérate Espérate, espérate Cuando, no Yo hago la punta Atrás Y mete la punta Entera Espérate 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 Ah, eso se te va a avecar Y un benché No vengan 3 2 1 1 1 Y ya 1 Que gané el mejor Eso se te va a Streamicon PutGs Toma Cabrón para 30 Esa detal Toma 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 He ganado, vamos a la 16 otra vez, no, no, que ya sería repetirse mucho, vamos a la, a la 16 otra vez, a la 12, a la 12 que acaban de acabar ¿Qué te eliges? Yo me elijo el arco, que soy buenísimo, me he motivado, me he motivado ya, lo siento, lo siento, YouTube, me he motivado ¿Dónde estás? Aquí ¿Estás saltando? Vale, sí, sí, te veo, te veo, gírate para tu izquierda, estoy saltando Ah, para tu izquierda ¿Me ves? Ah, vale, ya te veo, ya te veo Me pongo el casco Estoy aquí con mi arco Lo malo es que no te deja de ahora cambiarte a el otro kick por si te has equivocado, tío, es lo malo Comenta en 10 segundos, es el you, que gane mejor, ¿vamos enemigos o aliados? A amigos Oh, un casco de oro que me lo acaban de robar en la napia Ole, comida fechas, nada ¿Tú dónde quedamos? ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde? Tío, aquí no, no sé dónde es, aquí Vamos a las casas Vamos a las casas Grogi, te estoy viendo aquí Vamos para allá Vamos, 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 vamos para el castillo ese ¿Tienes alguna que tra espada para darme? Es que yo solo tengo un arco Tengo una espada solo para mí Tengo una espada solo para mí Pues me defiendes a... me defiendes en combate cuerpo a cuerpo, pero yo para lo lejos te defiendo a ti Ahí hay unas cosas, ven Ahí hay unas cosas, ven Tú, tío, lástima que no se puedan romper cosas Tú, tío, me cago en todo Que si yo me pusiera aquí con el arco... No, me he caído Has subido Ya nos podemos hacer daño, ¿eh? Vale, pues, no me hagan daño Lol, de repente que no hay nada, no hay nada Espera, que mato a este tío Mátalo, mátalo tú Que se llega a estar flechas Tiene una espada para mí Corre ¿Me vas a hacer la espada? Dale Dale Ven, Aten Ven, Aten Tú, que viene un tío Te defiendo, te defiendo Lol, me han matado Lol, me han matado Me han matado, tío Me han matado, tío Oh, le he matado Le he matado cuando me iba a matar Tú, chetado Guay, me están pegando el chetado El chetado viene a por mí Madre mía, les he hecho la pírula Oye, ¿qué hago ahora? Lol, un tío con una espada de hierro Muere, 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 muere Guay, me están pegando Ha llegado la hora de Arcoman Eh, el tío El tío que he matado antes En la partida antigua Me voy a la 25, yo Me voy a la 25, yo Le he matado otra vez al mismo tío Qué pringao Yo me voy a la 25, eh Yo me voy a la 25, eh Ya estoy entrando, ya he entrado Guay, soy un pro Guay, aquí hay un chetado Le mato con el arco a este ¡Noooo! Lo siento por el grito ¿Qué? Vale, me han matado ¿Dónde estás? Ven a la 25 Ven a la 25 Sí Sí Hay sitio para todos Hay sitio para todos Entrao ¿Tú qué tienes? Arco o espada 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 Que también me voy a elegir espada ¿Dónde estás, tío? No te veo, eh No te veo, eh Estás en la zona nevada En la zona fuego Estoy en la zona fuego Ahí estoy en la zona fuego Quedamos en la zona selva Vale, ahí En el arco ese de la selva En el arco ese de la selva Sí, sí, quedamos en el arco de la selva Suerte, Sergio 30 segundos 30 segundos 30 segundos Me voy a poner el pan aquí 20, 20 ¡Vámonos! 10 10 segundos, Sergio Pero robamos cofres, eh Ya lo sé Voy para allá, voy para allá Madre mía, que salida más buena ha tenido ¡Lol! ¡Qué lagazo! Le he cogido un pan Ahí, un pollo ¿Tú dónde estás? Yo estoy en el arco ya Te veo, te veo Ah, no, no No eres tú Tú ya estoy en el arco, eh Vale, voy a ir Voy para allá Vale, voy a ir ¿Me vayas? Vale, sí Voy a por cofres Espérate, 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 espérate Oh, pechera de oro Voy a seguirme la experiencia Nivel 8 ya, tío ¿Cómo se sube? Pues tirándote las botellitas estas amarillas ¿Cómo se sube? Ya somos mortales Sí, hay un cofre ahí, eh ¡Fuck no! Sí, hay un cofre ahí, eh ¡Fuck no! ¡Un tío! ¿Qué? ¿Qué? Porque aquí hay un tío, eh No Vamos a pelearlo Vamos, vamos Vamos a seguirlo Hay un Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ah, le he matado Tenía arco Pero para mí Tú, tío, me pongo este ¿Tengo comida? Tengo comida ¿Quién estás? ¡Eh, aquí hay un tío! Te veo, te veo Te veo, te veo Me pide alianza Toma, toma Yo siempre hago lo mismo, les digo que alianza Pero luego les mato, yo soy así Un tipo mentiroso Lol, ha muerto, está pegando Te pegan Están muertos No, está siguiendo, corre ¿Dónde estás? Lol Yo estoy aquí en el castillo de la zona selva Dios, que chitao que va, chaval Esa pechera Voy, voy para allá Voy para allá Au Te tiro una perla de Ender, ¿sabes para qué sirven? No Pues mira, si tú la tienes En la mano y das clic derecho La envías a otro sitio Y donde caiga la perla Pues te teletransportas Si quieres Si quieres, haz la prueba Pero no la tires al vacío Que si no te mueres Mira, si quieres, haz la prueba Pero va a ser perderla No, no voy a perderla Se guarda muy bien No, no voy a perderla Se tiene que guardar Dios, me ha pegado en la gasta Mira, que hay una de estos de... Tuve una mesa de encantamientos Me encantó el arco Va, venga Me encantó A nivel 8 Poder 1 Tengo el arco encantado ¿Cómo te has quedado? ¿Quieres unos pantalones de hierro? ¿Quieres unos pantalones de hierro? ¿Eh? Vale Mira Mira, te tiro Mira, Esther, te traigo Cógelos Eh, tienes otra pechera de hierro De nada ¿Tienes dos? Tengo dos Pues dame una, tío Tengo dos Ese es el segundo mejor Aparte del diamante Esa es peor, eh Ya lo sé No me voy a poner Ya lo sé No me voy a poner Son unos chetados Tú, ¿por qué? ¿Me das los pantalones de hierro Cuando los de oro son peores? Ah, sí Sí, tío Ah, sí Ah Ah Pero dame los de oro, tío Tenía unos de piel Tú, tío Se has quedado Vale, vamos Vamos a luchar Me pongo estapada Que tiene la vida ¿Por qué no? ¿Cómo se sube la de esto? ¿Cómo se sube la de esto? No, no se puede Espérate Tengo hambre En los juegos del hambre ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Qué va? Tengo un tono de comida ¿Tienes hambre? No, no, yo tengo yo también No, no, yo tengo yo también Pero tienes una comida cruda, tío Que no vale para nada Te doy 10 10 sandías Vale Gracias Vale Gracias Vale, vamos para allá Voy a mirar cuántos quedan Vamos, quedamos Tú y yo O sea Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Quedamos seis Vamos a hacer por aquí Vamos a hacer por aquí Ah, creo que por aquí sí Voy a leer la ver cofres, eh Ya Ya Me he caído Yo con cofre Estoy a punto de morir, eh Come, come Pero como nunca has comido No había nada, casi Buah, tío Te voy a haber encantado Como mola Tú, tú Que aquí suelen haber cofres Me tiro Ala, me tiro ¿No estás? Estoy aquí En la zona de abajo del castillo ¿Ves al puente para entrar al castillo? Ya, no sé cómo bajar Ya, no sé cómo bajar Pues baja tirándote a las laderas Y sin darle a ninguna tecla irás bajando Ah, vale, ya está Ah, vale, ya está ¿Ves al puente para entrar al castillo? Estoy yo aquí Ya estoy Ya estoy aquí, tírate Que yo sé cómo subir ¿Qué has caído ahí? Y si no, y si no encontramos la subida Tiramos una perla y ya está Te a la perla no se puede subir Te a la perla no se puede subir Sí que se puede, sí que se puede Que hay escaleras Mira, a ver, sígueme Hay cofres que por aquí Yo me lo voy a robar Dos panes Bueno, cuatro panes ¿Qué son panes? Mira que hay una escalera Aquí hay una salida Sí que puede salir Sal Sal Tú, tío Tengo un arco encantado Espera que sea bueno Te puedo caer al infinito, eh Si voy por aquí Ya, por eso Bájate aquí Hay mucho cactus Y qué, tío Te matan casi Fija cuántos cactus hay Fija cuántos cactus hay Dame algo, ¿no? Vale, ahora subimos Por la salida aquella No uses la perla, eh Que te veo Lolo, un cactus Ah Vale, subimos Corre, eh Voy a comer Por si acaso Bueno, mejor no corras Por si acaso No me pegues Como me pegues Te reviento No te voy a pegar No te voy a pegar Lolo, le he tirado la bala verde ¿Dónde? Sin querer Sin querer ¿Dónde la has tirado? Por aquí Ah, vale, menos mal Porque si hay ahí En el vacío Tú te caes al vacío Y pierdes, eh Nada Voy a subir Por las escaleras Voy a subir Por las escaleras Lolo, te veo No, aún no, pero Buah, te tiro una flecha Y te envío a la nada No No Mírame, mírame No Estoy aquí en la torre Mira parida No, ya te he visto Ya te he visto Da miedo, eh Verán, tío, así Ya te he visto Ya te he visto Bueno, más que miedo Cosa ¿Cuántos hay? Eh, eh Un cofre ¿Dónde estás? Aquí, aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde? Aquí, mira ¿Dónde? La esplanada Aquí ya ¿Qué esplanada, tío? ¿Serio, tío? ¿Qué esplanada, tío? ¿No te veo? ¿Serio? ¿Han pegado? ¿Qué te has caído? Mira, te tiro una flecha Para que vea No, 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 no Por mírame En el otro lado Tú, serio, tío Eres tonto No, 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 tío Vale, ya te digo Ah, tío, vale Ya te digo Acá hay un rayo ahí, tío Acá hay un rayo ahí, tío Detrás tuya Hay alguien ha muerto, eh Tú, tío Luego lo han chetado Corre, ven Ven En el medio Dios Huyamos 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 ¿Dónde está? En el medio ¿Dónde está? En el sitio de los cofres No te veo Ah, porque te has ido a dar pa' ahí Ah, porque te has ido a dar pa' ahí Ahí, arriba en el árbol Ahí, arriba en el árbol No, no, están ahí en el medio En el sitio de los cofres ¿Cuánta gente hay? Hay dos Con armaduras de hierro Pero espadas de hierro, creo Joder Y la mea es de madera La tuya Joder No, 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 no No te las juegues No te las juegues No, no, no No te las juegues No te las juegues Vale, ese tío parece débil Sí, ese tío es débil Sí Lol, cuántas cosas Cabrón, dame algo Lol, cuántas cosas Cabrón, dame algo No le pegue, no le pegue Pídele la alianza Tú, tú, que te pega A por él Está pegando Muerto Ala Eh, ¿qué tenía? Busca una mesa de crafteo Paso Unas Está pegando Lol, chetaos Chetaos Me han matado Tío, qué asco de chetao Me han matado Estoy aquí Estoy aquí Tú, pues Voy a parar de grabar Para mirar cuando llegamos Y si llegamos poco Pues continúo, ¿vale? Vale Vale